Hola Coyitos y Coyitas, creo que todos ustedes han escuchado hablar de esta aplicación llamada Temu en la que podemos encontrar muchas cosas a muy bajos precios y pues he recibido algunas cosas de Temu, he hecho unos pedidos Temu me ha mandado algunas cositas que vamos a probar en este vídeo vamos a ver su calidad, vamos a ver su precio y si tú todavía no te has decidido a comprar en esta aplicación que todos hemos visto en redes sociales que es muy barata bueno pues este vídeo te ayudará a decidir si vas a comprar en esta aplicación y claro que tengo un código por ahí para hacerte un descuentito a ti en todos estos productos y más que encontrarás en Temu así que vamos a empezar con la review de estos productos estos cinco productos que he recibido por parte de Temu lo primero son estos audífonos, son unos audífonos inalámbricos y pues vamos a probarlos, vamos a ver qué tal aquí dice en la caja que tienen cancelación de ruido calidad de sonido Hi-Res que eso es Hi-Resolution y True Wireless Headphones o sea que son verdaderamente inalámbricos vamos a abrirlos hablando un poco de los tiempos de entrega de Temu que yo creo que es algo que también le interesa mucho a la gente yo pedí todo esto hace aproximadamente una semana y hoy una semana, una semana, una semana y media después han llegado así que realmente es rápido bueno lo que encontramos en la caja es el manual tiene un diseño muy bonito esto la verdad otra cosa que viene en su cajita es este cable que es USB a USB-C para que puedas cargarlo con cualquier cajita de carga que tengas y pues aquí USB-C tiene pues su entrada USB-C ahí está conectado y me imagino que debe de tener un poco de pila normalmente todo lo electrónico que compramos en esta vida viene con al menos un poco de pila así que voy a sacar uno de los audífonos para ver qué onda ah y no me equivoqué tienen pila vamos a vincularlos a mi teléfono me imagino que ya estén en modo vincular bueno y ya los vinculé con mi teléfono se llaman TWS así que así los encuentro con el Bluetooth deben de tener varios controles porque aquí dice que tiene cancelación de ruido y la verdad sí sí se siente una cancelación de ruido enciende el interruptor de la caja de carga pero dónde viene ese interruptor pues yo ya le quité todos los stickers y no veo ningún interruptor leí un poco las instrucciones tienen touch esta parte de aquí es touch ¡ah! se le puede bajar y subir el volumen ¿cómo le hice? bueno hemos descubierto que es un touch se le puede bajar y subir el volumen de así tocándole por los lados vamos a ver qué tal la calidad de audio si es high resolution como nos lo promete el empaque tiene cancelación de ruido siento que escucho siento que estoy gritando en este momento pero realmente no es porque estas cosas no me dejan escuchar bien mi propia voz a ver vamos a poner una cancioncilla ah miren miren no había descubierto cómo se le prendía su pantallita pero ya los tienes que volver a poner en su caja y ya se le prende la pantallita aquí dice que tiene un 72% de pila la pantallita verdaderamente estoy sorprendido verdaderamente estoy sorprendido el audio se escucha muy profundo el diseño me gustó mucho se los voy a acercar un poco más lo voy a acercar un poco más para que se pueda apreciar bien y bueno ahí están los audífonos aquí pueden ver su pantallita el diseño un poco vuelta 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 hay de varios colores yo los elegí en este color pero pues verdaderamente he dado sorprendido con la calidad de estos audífonos como digo el audio se escucha muy profundo mucho más de lo que te esperas tienen touch o sea puedes picarla aquí y cambias la canción pasas la canción puedes subir bajar de volumen estuve leyendo en las instrucciones que también puedes colgar llamadas contestar llamadas con los gestos touch que tiene incluidos estos audífonos y bueno el precio de estos audífonos es de pueden conseguirlos en Temu por 64.64 pesos que fue lo que esto costaron pesos mexicanos eso sí pesos mexicanos la verdad me sorprende a qué punto ha llegado la tecnología para tener unos audífonos de este tamaño a este precio y que aparte se escuchen tan bien y que sean bluetooth recuerdo cuando tenía mis audífonos de cablecito y se me enredaban se me enredaban y era muy desesperante recomendado sí 100% audífonos de Temu siguiente producto y bueno nuestro siguiente producto es esta mochila que viene un poco compacta compactada porque pues venía de viaje la verdad no sé de dónde vengan las cosas de Temu de qué país pero pues claro que venía de un largo viaje así que viene un poco compacta se ve muy espaciosa la verdad esta mochila es básicamente para una computadora bueno no básicamente claro que le caben un buen de cosas pero tiene un compartimento para la computadora hace un tiempo estuve buscando mochilas que me protegeran la computadora que no tuvieran nada más una telita delgadita y pues creo que me estoy dando cuenta en este momento que esta habría sido una buena opción porque tiene acolchonado aquí o sea no es como la pura tela y igual adentro la separación de de la parte para poner la computadora como que tiene su colchoncito para que no se golpee ah también tiene como varias bolsitas aquí adentro para poner pues cositas aquí 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 tiene pues bolsitas que más tiene veamos que más tiene había visto en la publicación que ah si aquí está que tenía una cosa en la que podías conectar pero como se usa miren bueno aquí tiene como su puerto usb para que puedas conectar varias cosillas pero bueno descubriremos descubriremos como se usa esto vamos a ponernos ok creo que me hizo falta estirarlo un poco pero pues se arregla se arregla y ahora sí vámonos a la universidad con nuestra nueva mochila de Temu y bueno ahora he traído mi laptop para hacer una pequeña demostración de cómo podemos guardar esta laptop o algunas otras más en esta mochila tiene aquí como les contaba hace un momento su compartimento le quitamos como esta cosita y pues ahí lo ponemos vamos a proceder a poner mi laptop aquí y pues ya la aseguras ahí ya la pueden ver que está ahí y pues aquí tiene como su segurito se lo ponemos y pues ya no se sale estoy grabando este vídeo en junio así que pues ha terminado la escuela viene verano así que tienen tiempo para pedir su mochila de Temu por un muy bajo precio así que están a tiempo justo a tiempo para pedir su mochila de Temu para el siguiente ciclo escolar el siguiente semestre el siguiente semestre yo voy a llegar aquí con mi mochilita de Temu y pues por un precio de nada más y nada menos que 143.49 pesos mexicanos y bueno los links de todos estos productos lo pueden encontrar abajo en la descripción también para hacerles un descuento y pues sí claro que estos precios son con descuento que yo te estoy regalando y pues sí mochilita de Temu con un diseño elegante muy bueno hay de varios colores claro y pues recomendada la verdad recomendada por los collitos y collitas nuestro siguiente producto es esta lamparita que pues ya las he sacado de su caja no me había dado cuenta tiene como unas orejitas aquí tiene unas orejitas bueno se lo voy a poner y pues tiene su control para controlar de qué colores queremos nuestra luz pero no tiene pilas bueno le voy a poner pilas en un momento esta lamparita se conecta por medio de USB así que puedes conectarlo con cualquier cuadrito de para conectar a la corriente y pues voy a hacerles una demostración en vivo justamente aquí al lado de mí tenemos un enchufe y tengo conectadas estas lucecitas así que vamos a desconectarlas y vamos a conectar esta lámpara de Temu y bueno ya la he conectado miren miren las formas que proyecta a ver tengo otra luz acá una luz aquí abajo azul y bueno voy a desconectar bueno voy a apagar un momento esa luz para apreciar bien los colores que esta lamparita nos está dando bueno voy a cambiarle de color voy a ponerle a ver según yo tiene una opción que es como proyectar un atardecer ah miren eso ese y bueno esta lámpara proyecta un circulito como aquí ya lo voy a lo estoy concentrando más ahí para que puedan apreciarlo ustedes esta lámpara pues proyecta un círculo a ver lo voy a cambiar de calor color azul color naranja me gusta como como difumina el el color o sea como que en el centro se ve un color se va difuminando hacia los lados tiene varias opciones tiene varias opciones y varias opciones de colores y así ahí yo le estoy picando con el controlito la verdad se me ocurre que esta lamparita podría estar muy buena para una sesión de fotos para unas fotos así de que con temática de se ve muy padre en el techo se ve muy padre en persona creo que creo que la cámara no lo justifica pero si se ve muy padre y bueno pensándolo bien creo que lo dejaré aquí atrás para que proyecte ahí su lucecita en lo que resta del video nada más déjenme acomodarlo porque no puedo como se ve que opinan bueno vamos a dejarlo ahí en lo que resta del video si hace un contraste interesante a ver vamos a cambiarlo de color verde que color será buena idea creo que ese este color o este el precio de esta curiosa lamparita para tu cuarto es de 98.49 centavos así que pues si puedes conseguir esta lamparita esta bella lamparita que proyecta una luz de como les digo circular en menos de 100 pesos mexicanos y bueno es hora de mostrar nuestro cuarto producto del día de hoy y es nada más y nada menos que una camarita que la verdad ya he abierto porque pues cuando llegó me dio la curiosidad de ver cómo era esta camarita es una cámara deportiva que pues está protegida contra el agua contra salpicaduras polvo todo eso para que la pueda sumergir al agua y hacer unas tomas muy interesantes o ponerla sobre cualquier otra cosa y la verdad yo necesitaba una cámara de estas una camarita de estas porque pues luego he grabado en la bicicleta y ha terminado mal la verdad ha terminado mal porque pues se cae la cámara de la bicicleta como es deportiva la puedes poner en varios lugares y pues obsérvenla un poco viene sobre esta carcasa que pues es la que la protege y vamos a abrirla vamos a sacarla de la carcasa así de fácil así de sencillo tenemos nuestra camarita que pues es negra tiene aquí su su para conectarlo para ponerla a cargar y para ponerle su micro sd esta camarita pues es para ponerle micro sd graba a 1080 vamos a proceder a prenderla ah tiene musiquita tiene musiquita cuando la prendes miren ya está prendida la verdad estas cámaras no son para trabajarlas en condiciones de poca luz ya que pues se espera que si hagas un deporte estés en pleno rayo del sol por eso son tan chiquitas y pues si una cámara tan chiquita pues es para usarla en la luz en unas condiciones con mucha luz así que si tú piensas comprar una de estas considera que son para usarlas en condiciones de mucha luz bueno aquí me está marcando que no tiene micro sd venía con un poco de pila voy a enseñarles que más trae esta cajita ya que pues si trae varios accesorios este que es para ponerlo sobre un tripié ahí viene su rosquita típica de tripié tiene varios accesorios descubriremos en el proceso para que son cada uno de ellos porque pues como les digo son cámaras deportivas así que pueden cubrir distintas necesidades más específicas este tipo de cámaras siempre suelen traer un lente gran angular porque pues también es como para que te estés grabando así tipo blog o también así porque pues hay que cubrir un paisaje mucho más abierto en este tipo de tomas cuando buscan hacer este tipo de tomas ah miren y pues trae su repuesto de la basecita que tiene aquí esta me imagino que también es para algún tipo de zapata de tripié o esta es la zapata la zapata para el tripié y pues claro claro que no podía faltar su cable que este es micro usb a usb a normal y pues sí para conectarlo a la corriente a cualquier cuadrito de carga como ya les he mostrado que pues todo viene así con su con su usb para conectarlo al cuadrito de carga que se enchufa en la corriente esto sí tiene que ser fuerte para que cuando la sumerjas en el agua pues no no la moje y puedas hacer tus tomas acuáticas y pues sí si sella bien vamos a ponerla aquí y bueno este es uno de los adaptadores para tripié como les contaba hace unos momentos y pues aquí enroscas el tripié y lo puedes poner así justo lo puedes ajustar en cualquier lugar que tú pongas con un tripié y bueno el precio de esta cámara la puedes conseguir en Temu por nada más y nada menos que 231 pesos con 84 centavos recuerden que son pesos mexicanos link allá abajo en la descripción si tú quieres comprar una de estas camaritas de acción y bueno para finalizar este video pues les traigo un producto que la verdad no me fijé a la hora de comprarlo y son estos rollitos para una mini impresora no leí bien y no era la mini impresora pero después me voy a comprar la mini impresora y ya tengo los rollitos ya tengo los rollitos para poder imprimir en ella así que si tú tienes una de estas mini impresoras que saldrá por aquí una imagen te recomiendo estos rollitos que pues puedes comprar en Temu a un precio de de 143 pesos con 49 centavos puedes comprar estos rollitos son 12 rollitos y pues sí yo creo que te duraría un buen porque se ven muy gordos muy gruesos estos rollos así que pues sí tienes rollos para muchas 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 ocasiones si tienes una de estas impresoras mini impresoras que también venden aquí en Temu y bueno eso ha sido todo por el review la verdad me sorprendió la relación calidad precio que podemos encontrar en todas estas cosas que pues compramos por Temu y pues sí como les dije a lo largo del vídeo y se los vuelvo a recordar si quieres comprar alguna de estas cosas o muchas más cosas con un descuento de mi parte estará aquí abajo en la descripción y también va a salir por aquí el descuento que puedes aplicar de mi parte díganme ustedes se quedaron con ganas de comprar alguna de estas cosas y pues sí si llega es real es muy barato la verdad me ha sorprendido muchas cosas que de verdad son muy baratos así que ustedes mismos véanlo con sus propios ojos en el link que les dejo allá abajo en la descripción y bueno pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy este review suscríbanse denle like activen la campanita síganme en instagram aparecerá por aquí y nos vemos hasta la próxima collitos y collitas con suscríbanse